Hoy en Mujeres del siglo XXI nos hemos venido hasta aquí, hasta Kent Narrow, en la bahía de Chesapeake, para darle la bienvenida al veranito, pero también para hacerle una entrevista a la maravillosa cantante chiclanera Nina Alemania. Seguidnos. Nina, provienes de una familia de artistas. Tu padre es el cantante y compositor Antonio Alemania y además tenías un grupo llamado Las Mónicas con tus primas. ¿Cómo te ha influenciado todo eso a lo largo de tu vida? La influencia ni yo misma sé que la tengo, pero sí es verdad que en los andares, en la forma de cantar, en la forma de expresar y en la forma de hacer música, tengo mucha parte de Mónica y mucha parte de mi padre Antonio Alemania. Porque cuando una nace en una familia de artistas no se da cuenta hasta qué punto le llega y absorbe y le influye, pero realmente al final te influye en cada paso que tú das. Canta igual que tu padre, eres igual que tu padre. Menos mal que la barba y el pelo no lo tengo de mi padre. Mónica me inspira, Antonio Alemania, mi padre, claro, pero es que me inspira todo. ¿A quién nos inspira esta playa, hombre? ¿A quién nos inspira esta tierra? De verdad, es que esto es muy inspirador, ¿eh? Inspira, inspira. Tu estilo lo defines de una forma muy creativa, flamenco en adobo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? El adobo es un aliño que en Cádiz se come mucho y sabe de maravilla. Vamos, lo que se conoce como bien me sabe. Y es verdad que yo he alineado el flamenco con un montón de tipos de estilos diferentes de música, por eso flamenco en adobo. Has cantado con artistas como David Palomar y el Canijo de Jerez. ¿Qué nos puedes contar al respecto de esas experiencias? Compartir con compañeros y compañeras del mundo de la música para mí es un regalo. Me encanta compartir, experimentar. Y si son temas de los que yo hago, que al final le damos la mezcla perfecta, yo encantadísima. Además, compartir es vivir. A mí me encanta y me llevo aprendizaje, absorbo de ellos, en fin, ¿qué te voy a decir? Nina, eres una artista consagrada que lleva muchísimos éxitos a tus espaldas. Uno de ellos es uno bastante reciente titulado Los besos no se gastan. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues mira, te puedo contar de Los besos no se gastan, que es un tema, para mí, de los más bonitos que Nina Alemania tiene en su proyecto, porque en verdad, si te pone a elegir, ¿qué niño tienes feo o no? Porque para mí, cada tema que yo hago es un parto. Entonces, dices tú, ¿qué niño veo yo feo? ¿Qué de esto de la mano? ¿Me corto o qué no me duele? Pero sí es verdad que Los besos no se gastan, que tiene muy poco tiempo, ha sido uno de los temas más experimentales, porque viene y lo escribe el Papa, ¿vale? Partimos de la base que lo escribe mi padre y ya para mí eso es admiración absoluta. Con una sensibilidad que tiene en la letra y una forma de decir las cosas muy bonita, con un mensaje súper bonito, donde todo se centra en el amor. Y ahora me voy para México y lo grabo en México con un grupo de mariachi o las mujeres bailando, y yo flipando, flipando, imagínate cómo me puedo sentir yo y qué mismo no le puedo dar a este tema. Si ese tema me trae recuerdos del viaje más bonito de mi vida, me trae añoranza, porque al final un tema familiar hecho en casa, grabado por el Tommy y producido por Tommy y escrito por mi padre. Y encima súper bonito. Los besos, los besos no se gastan, la gaviota huela alto, muy alto, que no te corten las alas porque tú llegas al cielo. Como bien sabes, nosotros somos de Huelva. ¿Qué opinas de nuestra ciudad? ¿Ha cantado alguna vez allí? A mí me encanta Huelva, la verdad sea dicha, me gusta de toda su hechura. O sea, desde Irma Rocío, que me encanta Almonte y su tierra, hasta comerme, vamos, yo soy capaz de meterme en guerra por un cuarto langostino, fíjate tú lo que te digo. Eso sí que merece la pena, porque es una tierra muy parecida a la mía, marinera, luchadora. Y sí he cantado Huelva más de una vez. Es más, hace, no me acuerdo del nombre de la plaza, pero hace por lo menos como que unos tres o cuatro años he estado en una plaza a través de un curso de bienestar que se hizo por Cadena CEP y he echado un rato de maravilla, sobre todo lo que vino después. Que es pronto, con los telitos, con los langostinos, que es rico. Pero me encanta, me encanta Blanca y Azul, Blanca y Azul. Taua, taua. Nina, ¿dónde podremos disfrutarte próximamente? ¿Dónde me podéis ver próximamente? Pues yo soy como el aire, en cualquier sitio, en cualquier lugar, a cualquier hora puedo estar. Pero lo publico a través de mis redes sociales, así que ahí iréis viendo cartelitos. Tengo algunas fechas para el verano puntuales, como a mí me gustan, de las que yo disfruto. Y pronto pues llegarán proyectos nuevos, redes de teatro, circuitos, en fin, todo lo que conlleva a la lucha de dedicarnos a esto que nos encanta. ¿Podrías cantar uno de tus últimos temas, Estoy tu agobial? ¡Vamos! Toma, toma, toma. Sigues diciendo por qué te vas, y no lo entiendes, que esto no llega a nada. ¡Que toma, que toma! Quiero por fin poder respirar, porque lo tengo claro, no me voy a confort. Sigues diciendo por qué te... ¡Ay! Nina, hemos estado encantadísimos de tenerte hoy aquí con nosotros. Nos lo hemos pasado de maravilla, eres súper simpática y puedes volver cuando quieras. Y si vosotros queréis venir a nuestro programa, que sepáis que seguís siendo súper bienvenido y que dentro de muy, muy, muy poquito estaremos por Huelva. ¡Un beso para todos! Hoy en Mujeres del Siglo XXI nos hemos venido hasta aquí, hasta... Perdón, que se me ha olvidado. Como tú bien sabes, nosotros somos de Huelva. ¿Qué nos puedes contar de nuestra ciudad? ¿Cuál era la pregunta? Y... ¿Qué nos han preguntado? ¡Gracias!